En este camión, pasado el mediodía de este jueves 28 de septiembre, llegó el material electoral para los comicios del 15 de octubre en la provincia de Morona, Santiago. Así es, exactamente el día de hoy, ya hace media hora ya llegaron, llegó el camión con los paquetes electorales de los recintos. Posteriormente a ello ya serán transportados a los diferentes recintos electorales de la provincia. Según la presidenta de la Junta Provincial Electoral, arribaron 618 paquetes. 618 paquetes electorales, incluidos los de difícil acceso, los de voto en casa y PPL. Teniendo en cuenta que esta vez el material disminuyó porque ya no existen tantas candidaturas. Vienen los paquetes electorales solo para la dignidad de presidentes. Este material reposará en las bodegas del CNE, Morona, Santiago, hasta el próximo 9 de octubre, fecha en la que empieza la distribución del material a los 12 cantones, añadió. A partir del día 9, 9 del mes de octubre, los paquetes electorales ya son distribuidos hacia los diferentes recintos de difícil acceso, como también los de acceso carrozable. Eso es lo que les podemos informar hasta la fecha. Ya, posteriormente a ello, ya nos falta poquito, es la semana que viene y la otra semana ya prácticamente tenemos todo ese tiempo para transportar los paquetes electorales. La autoridad electoral recordó que conforme al calendario electoral, este domingo 1 de octubre será el debate entre los candidatos presidenciales. De acuerdo al calendario electoral, ya el 1 de octubre tenemos el primer debate y el primer simulacro. Posteriormente a ello, el día 12 de octubre son las elecciones para las personas privadas de la libertad y el día 13 es el voto en casa. Por el momento es lo que les podemos informar, ya les estaremos informando de acuerdo a cómo vamos avanzando. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.